Hola que tal amigos, como estan? Espero que muy bien, bienvenidos a otro video mas para el canal Yo soy el J Naranjito Argentino en chanclas y con mucho frio, pero bueno Me estaban escuchando con algo de eco porque estamos pues aquí en mi terraza evidentemente Donde no puedo conectar micro ni nada Y bueno vamos a hacer un challenge interesante dedicado a mi papá que fue el de la idea Y de que va a consistir, tenemos estos globos con agua que me invento un mecanismo Pues para poder balancearlos, cierto? Y la idea va a ser esta, yo voy a tener que esquivar los globos de agua hasta que se revienten El video va a quedar muy corto si lo hacemos como lo tengo pensado en primeras Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser que voy a intentar esquivarnos Una prueba diagnóstica normal Y vale ¿What? Todo bien, todo bien ¡No va! Y esa me ruso Su puta Y si se se reventara si te toca Dime Si se reventara si te toca Si le das con suficiente impulso, si Bueno, ya vimos que es posible Ahora las dos, las tres ¡Ay su puta! Por los penos bro Por los penos Cuidado si estrella con algo ¡Ay! ¡Ay su puta! 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 Bueno, ese me tocó verlo bien O sea, la cámara está allá, ¿cierto? Sí Amigos, sin ver, no estoy viendo nada Básicamente tengo los ojos cerrados porque esto me detalla Última prueba Vamos a ver si puedo esquivarla sin ver Si sí me consagraré el rey Si no, pues Pues llevamos un mundo ¡Listo! ¡Denle! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! Más, más duro, más duro Más intensidad Más fuerza Más fuerza ¡Ah! ¡Ah! Eso me da duro Más fuerza Más intensidad Más energía ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué? Se cayó ¿Y por qué no revienta? ¡Ah! Ya la hay Ya Ya Bueno, amigos No se... ¡Uy! No se reventaron los glóbes ¡Ah! 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 Bueno, amigos Eso fue todo por hoy Espero que les haya gustado Compartándose a su fe Y nos vemos Que tengo que lavar esto ¡Tactical Nuke! ¡Incoming! ¡Muy! 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 ¡No! ¡Muy! 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 ¡Suscríbete!